En el año 18, el Jaripeo vivió una de las experiencias más épicas de su historia. Nació el torneo Rey de México. De la mano de la empresa Santa María de Tecomán, y se simbraron las plazas de Colima, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Es el año 20, vamos por la tercera edición, se adoptan nuevas formas de vivirlo. Pero en el ruedo, sigue la dura batalla, tres toros para cada jinete. Al Rey de México, no lo para nadie, nació para ti. Domingo 27 de septiembre, segunda eliminatoria, 5 de la tarde, Plaza de Toros, la Tecualoyan, la cuna del Jaripeo. Recibe a los cinco jinetes en pos de hazañas y gloria. Tres toros para cada uno, con sentido de rancho viejo, charro enamorado de Puebla, rayo de Celaya, kikis de Hidalgo, y en su casa y con su gente, conquistador de Villa Guerrero. En cada eliminatoria encaran a las ganaderías más duras, los toros más difíciles, las tres de esta ocasión, la mejor de Morelos, Rancho Las Cubatas, de Jorge Orihuela. Finca San José, de Arcelia Guerrero. Y Rancho TM, los sentenciados, de Tito Maya. 15 toros, 15 emociones. Balosones, los tóxicos de la banda de Taxco Guerrero. Y checa el dato. Solo pueden asistir mil personas. Por eso, están a la preventa 500 boletos. A 300 pesos. Cómpralos en la taquilla 2 de la Plaza de Toros. Y si no alcanzas a ser de los mil asistentes, contrata el servicio de pago por evento. Y disfrútalo desde tu casa. Comunícate a desdeelruedo.com. 27 de septiembre, segunda eliminatoria. ¡Reina Mágico!